Curso de soporte técnico para escuelas. Una forma de fortalecer la autonomía de las escuelas en la solución de problemas y el mantenimiento eficiente de sus PCs. Un programa que brinda herramientas concretas y proporciona mejores oportunidades a jóvenes y docentes. Bienvenidos nuevamente. Hoy les presentamos la unidad 9, soporte técnico permanente de software y hardware. Algunos temas que desarrollaremos en este capítulo son Cómo realizar un diagnóstico correcto ante un determinado error de funcionamiento de la PC. Cómo interpretar la información que nos brinda el sistema respecto de los recursos disponibles. Cómo identificar las acciones necesarias para realizar el soporte técnico preventivo. Cómo verificar que las versiones de software instaladas sean las apropiadas a nuestras necesidades y las de la escuela. Esta unidad es un paseo por diferentes temas que nos ayudarán a resolver y prevenir posibles inconvenientes de manera permanente. ¿Comenzamos? Parece que llegaron nuestros invitados. ¿Quién está ahí? Hola, soy Alberto de El Salvador. Gracias por invitarme a este capítulo. Marcela, mi nombre es Freddy Ernesto. Yo estudio en el Instituto Nacional de Tonacatepeque. Creo que el tema de la seguridad es fundamental para cuidar los equipos de la escuela. Por supuesto, es importante que como equipo de soporte técnico conozcamos las acciones preventivas y correctivas que puedan mantener y asegurar el buen funcionamiento de las PCs. Y también que promuevan la incorporación de las nuevas tecnologías generando estrategias que potencien el buen uso de los recursos. Al finalizar esta unidad podrán disponer de herramientas para la pronta y efectiva resolución de problemas, realizar la historia clínica de cada PC identificando eventuales riesgos, características y modos de potenciar su rendimiento, favorecer el buen uso de las PCs de su escuela enseñando a los usuarios medidas sencillas para realizar acciones que colaboren con el funcionamiento óptimo de los equipos.